En un día con mucha información política, también información económica, porque hoy nuevamente sigue el proceso de dolarización de ahorros, de carteras, de grandes inversores. Se confirmó hoy, primero de julio, que ese proceso que se inició hace dos semanas, que algunos decían, bueno, tiene que ver con el efecto Scioli-Sannini, tiene que ver con el efecto típico en un proceso electoral y esa dolarización de carteras se confirmó hoy, pongamos la placa por favor de la cotización del dólar para poder ir hablando y no detenernos, pero se confirmó por algo elemental, el gobierno está vendiendo mucho dólar a ahorro, ahora van a ver los números, para tratar de controlar el paralelo. Y había gran expectativa hoy, primero de julio, porque se renovaban los cupos de venta de dólar a ahorro. Es decir, el gobierno está usando parte de las reservas para controlar el mercado paralelo. Es algo raro, ya gastó 5.100 millones de dólares desde el año pasado vendiendo a una parte de la clase media, los que ganan más de 9.000 pesos mensuales, este dólar autorizado por AFIP para controlar el paralelo, para que después vayan y lo vendan en el paralelo. Pero hoy lo que sucedió es con el pago de los salarios y el medio aguinaldo, que se compró mucho dólar a ahorro, pero evidentemente no lo están vendiendo en el paralelo, sino que lo atesora ese sector de la clase media. Y además hay una dolarización de carteras de los que están en blanco, los que están en negro y van al mercado paralelo. Hoy el dólar oficial siguió como en los últimos días, 9.10, pero este dólar fuga, que es comprar títulos públicos que están nominados en dólares, pero que se compran en pesos acá en la Argentina, y después se hace una operación de venta de ese mismo título público acá en la Argentina, lo que se llama el dólar bolsa, a través del cual fugan hacia el dólar bancos, empresas, grandes inversores que están en blanco. Es una operatoria totalmente en blanco y esto es lo que subió fuertemente. Esto hace dos semanas estaba en 11.60. 11.70. Hay una suba fuerte de los títulos públicos en dólares de corto plazo, como el BOE en 2015 que vence ahora en octubre, porque hay un grupo de inversores, de bancos, de empresas, que ante el temor que genera por ahí el proceso electoral, van hacia el dólar y eso presiona también en este dólar paralelo, donde se dolarizan pequeños y medianos empresarios, sectores de clase media alta, que pueden acceder a cierto nivel de ahorro y comprar este dólar paralelo. Pero este es ilegal. Es decir, todo lo que operan acá, que es mucho más pequeño que este otro mercado, lo hacen en negro. Ahora, lo que está sucediendo es que acá hay poca oferta, porque los dólares que le vende el Banco Central autorizado por AFIP ya no los venden en la esquina a los arbolitos, sino que lo atesoran pensando que va a seguir subiendo. Les decía que el dólar ahorro, podemos ir con la próxima placa, por favor, el dólar ahorro, que es lo que ha contenido el dólar paralelo en los últimos meses. Para que tengan una idea, en junio del año pasado se vendieron 160 millones de dólares ahorro. En junio de este año, el mes que cerró ayer, se vendieron 510 millones de dólares ahorro. Es decir, se multiplicó por 3 la cantidad de dólares que el Banco Central vende a un sector de la clase media para que después vayan y lo liquiden en el paralelo. Y eso hizo caer la brecha entre el dólar oficial y el dólar ahorro, el dólar paralelo, que en un momento llegó al 80%, el dólar paralelo cuando llegó a 15 pesos. Bueno, fue cayendo el dólar paralelo gracias a que el Banco Central vendió una cantidad muy grande en todos estos meses, ya desde el fin del año pasado, de dólar ahorro. Pero bueno, ahora volvió a repuntar el dólar paralelo, por eso la brecha de nuevo había caído al 40% y ahora llegó al 50%, porque evidentemente, algunos de los que están comprando este dólar ahorro, que es una especie de privilegio, un dólar subsidiado que se da para sectores de clase media, 500 millones de dólares en un mes. Para que tengan una idea, el superáil comercial, es decir, los dólares genuinos que generó el modelo en los primeros 5 meses del año, fueron 800 millones de dólares. Es decir, el modelo productivo generó, vía superáil comercial, 800 millones de dólares. Y el Banco Central se patinó en un mes 500 millones de dólares. Es decir, es claro que el gobierno necesita tomar deuda, lo está haciendo, está tomando deuda de China, hizo colocaciones de deuda en el exterior, tanto YPF como el gobierno nacional, a tasas caras, porque necesita mantener un modelo de estabilidad financiera. La pregunta es, si este modelo de estabilidad financiera no va a tener algunas turbulencias. No crisis, ni mucho menos, sino algunas turbulencias. Y básicamente porque están gastando todos estos dólares para dárselos a parte de la clase media para que atesore, y después los venda en el paralelo y haga una diferencia grande, digamos, pues 50% de diferencia. Es decir, están vendiendo más caro el dólar paralelo que lo que lo compra en el dólar oficial subsidiado. Pero bueno, ahora parte de la clase media y de los inversores que pueden acceder al dólar, este ahorro lo están guardando. Y todo tiene que ver también con la perspectiva que puede haber a partir de diciembre. Y el gobierno con Scioli está empeñado en decir que va a ser una continuidad total, que Scioli va a hacer exactamente lo mismo que está haciendo Kicillof. De hecho, hoy Kicillof tuvo frases que sorprendieron a muchos porque estuvo en el Consejo de Comercio y Económico que lidera Eduardo Urnequian con los principales empresarios del país y dijo probablemente vamos a un gobierno con un presidente del mismo signo y con las mismas políticas. Una especie de Scioli es garantía de continuidad de este modelo. Y después dijo que más o menos se va a hacer más o menos lo mismo o más de lo mismo va a hacer Scioli a partir de diciembre. Pero todos plantean, en realidad, Scioli no puede hacer más de lo mismo porque es evidente que es necesario dar alguna señal respecto a la inflación, de que se va a conseguir financiamiento. El modelo productivo ya no existe. El modelo de estos meses es de estabilidad financiera y necesita tomar deuda cara para que no haya sobresaltos. Y la pregunta es por qué el gobierno no quiere dar a través de Scioli alguna señal. Por ejemplo, hoy dijo Kicillof pensamos darle continuidad y somos parte de la oferta electoral para continuar con este proyecto y pensamos seguir haciendo más de lo mismo. Bueno, todo el mundo sabe, yo lo he dicho varias veces, que sea Macri o sea Scioli en términos económicos va a haber correcciones a la economía. Ahora, Scioli podría decir vamos a corregir algunas cosas que no están funcionando bien y eso sería una señal. O podría decir vamos a conseguir financiamiento barato y no caro y eso sería otra señal de que va a ir a buscar el financiamiento. Pero como Scioli no dice nada y Kicillof dice que Scioli va a hacer exactamente lo mismo que él, bueno, ahí está. Digamos, el proceso de dolarización que no cambia demasiado en el panorama pero el dólar paralelo y la especulación y la bicicleta de los que ganan con estas movidas sigue en funcionamiento y básicamente la discusión es bueno, ¿va a haber continuidad? Si hay continuidad es evidente que, bueno, que volvemos al escenario del año pasado. Nuevamente, devaluación, ajuste cambiario, caída del salario real, recesión. Bueno, todos saben que no puede haber continuidad es decir, que o Scioli consigue si gana financiamiento externo o da alguna señal o lo que sea si no vuelve al escenario de Kicillof 2014 y nadie quiere volver a eso. Pero Kicillof está empeñado en decir que se va a hacer más de lo mismo y eso también en el corto plazo afecta las expectativas. ¡Gracias! ¡Gracias!